Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Perdonad el pequeño retraso, hemos tenido algún pequeño desajuste técnico. Yo soy Paula Ramírez, soy la subdirectora del museo y quería daros las gracias a todos por venir esta mañana aquí, un jueves de invierno, que no siempre es tan fácil. Quería deciros que estamos encantados en el museo, por supuesto, de acoger esta conferencia. En el Museo del Traje nos dedicamos al tema de la moda, de la indumentaria y del textil, pero además tenemos unas colecciones que abarcan unos campos mucho más amplios, en muchos casos ligados al diseño de producto también y precisamente por eso Mariano Fortuny es una figura que para nosotros es muy relevante dentro de esta perspectiva de artista global. Además, estamos encantados de compartir este escenario con el IED, con el Instituto Europeo del Design, que por supuesto es una de las instituciones de enseñanza del diseño más importantes a nivel internacional y que nos propuso esta iniciativa de celebrar esta conferencia aquí, a la que nos sumamos encantados, especialmente cuando, como sabéis, este año se celebra el 150 aniversario del nacimiento de Mariano Fortuny en Granada y en este marco se están desarrollando una serie de actividades, un programa bastante amplio para dar a conocer, más allá de lo que ya se conoce, su figura específicamente en Granada. Pues una efeméride de la cual Pilar Torrecilla, que va a ser nuestra ponente, es además una de las impulsoras, por lo cual estamos también encantados de tenerla aquí. El Museo del Traje se ha sumado también a esta organización como colaborador de la exposición que se celebra en relación con el universo de Fortuny y el entorno de Fortuny, que es precisamente uno de los aspectos que esta conferencia va a explorar. ¿Cuál era el universo de Fortuny? ¿Cuál es su universo más íntimo? ¿Cuál es su red de influencias? Y por qué este personaje, que proviene de estas familias ilustres del mundo de las bellas artes en España, se convierte en este artista global que va a ir más allá de las fronteras de las disciplinas establecidas y que precisamente por eso es muy relevante a día de hoy como creador. Sin más, quería presentaros a las personas que me acompañan en la mesa, Eduardo Sánchez, que es el director de la Escuela de Arte del IED, y Moisés Nieto, que es diseñador y que además es responsable del Management Alliance, perdón, el título es un poco complicado, de IED, y por supuesto a Pilar Torrecilla, que también es diseñadora, además de estudios sobre Mariano Fortuny y además miembro de la asociación que ha impulsado, como os comentaba, la celebración de este 150 aniversario en Granada y que va a ser la ponente de esta conferencia. Muchísimas gracias y doy paso a mis compañeros. Gracias, Paula. Buenos días, bienvenidos. Primero agradecerle al Museo del Traje la oportunidad de celebrar nuestro segundo proyecto Fortuny en estas instalaciones, que es un verdadero lujo poder estar aquí y conocer la figura de Fortuny desde el núcleo. El proyecto Fortuny que comenzamos el año pasado es una idea que Pilar desde la Asociación de Granada nos propuso al IED de Madrid para poder fomentar la figura del diseñador hacia los alumnos. Y lo vimos una oportunidad increíble, además coincidiendo con el 150 aniversario, nos parecía pues es una oportunidad estupenda para que los alumnos conocieran desde el núcleo la figura de Fortuny. El año pasado fue un éxito con los alumnos, con los docentes que pudieron establecer esa conexión con el diseñador. Un proyecto que duró cuatro meses y que finalizó con una gran exposición en Granada. Este año lo hemos hecho diferente. Iniciamos con esta conferencia de Pilar, luego tendremos una serie de visitas y también concluiremos con una exposición con los trabajos de los alumnos que también será aquí en el Museo del Traje en Junio. Así que estamos felices de darle continuidad a este proyecto, que para nosotros es muy importante y que nos encantaría que se financiara dentro de la educación en la Escuela del IED. Así que os dejo con Eduardo, que os voy a contar un poco más. Gracias. Buenos días. Me uno a los agradecimientos de Moisés al museo y a todos los que estáis aquí. Por mi parte comentar un poco como aproximamos en el Instituto Europeo de Design, nos hemos acercado a la figura de Mariano Fortuny. Lo hemos trabajado en dos vías con dos docentes que están aquí presentes, con Federico Antelo y Eva Maldonado. Y aquí veis algunos de los resultados del proyecto del año pasado. Aquí, justo detrás mío, podéis ver una aproximación a la figura de Fortuny más a través del diseño textil, de superficies, de su papel como artista gráfico y visual. Y por otro lado, se hizo una aproximación que quizás podéis ver más representada en los maniquís detrás de Paula. A través de la silueta, la técnica, muchos de los alumnos combinaron ambas aproximaciones. Y creemos que se han logrado unos resultados que ponen en la actualidad a la figura de Fortuny y hacen patente que sigue siendo moderno, que lo era en su momento y que para nosotros sigue siéndolo en la actualidad. Y es como queremos trabajar desde el IED. Para nosotros como universidad es indispensable conocer la historia de la moda y en especial las figuras que forman parte de nuestro patrimonio en España. Y por mi parte, dar paso a Pilar y agradecerle muchísimo que esté aquí con nosotros. Tengo suerte que tengo micrófono. No me parece bien, pero bueno. Te abandonamos. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer, por supuesto, al Museo del Traje de acoger esta propuesta cultural y docente. Creo que para cualquier diseñador de moda es un sueño llegar y sentarse aquí y tener un público además tan abundante. Así es que agradecer a Elena y a Paula que hayan respaldado la propuesta de IED. Como contaba Moisés, es una idea que surge de un encuentro. Creo que el año pasado ya lo contamos. En el café comercial, en el que estábamos tomando una cerveza. Y a propósito de todo ese proyecto que es parte de la asociación de la que soy, tengo el honor de ser presidenta, pues le conté que sería maravilloso poder partir de un alumnado y de gente que está en formación. Porque evidentemente son el futuro del diseño de moda en España y era una forma interesantísima también de transmisión. Porque la asociación Fortuny M. Cultures, que nace en Granada, tiene como principal objetivo el de difundir y dar a conocer este personaje tan poco reconocido dentro de nuestro país, pero que mundialmente ya está siendo reivindicado. Y el hacer que sea un nuevo referente cultural para nuestro país. Porque yo creo, pensamos desde la asociación, y hablo en nombre de ellos y en mi nombre propio, que España necesita y merece este nuevo referente cultural. En mi acercamiento, bueno, agradecer también, por supuesto, a Eduardo y al resto del equipo docente, que van a ser los que van a llevar a cabo este proyecto. Y a todos vosotros que nos acompañáis, porque entiendo que os interesa el tema, que es el objetivo primordial de este y de todos los proyectos que configuran la celebración del 150 aniversario de Mariano Fortuny y que lleva por título Universo Fortuny. Es decir, es el proyecto dentro de la asociación con el que celebramos el 150 aniversario de su nacimiento en Granada. Yo ya conocía a Mariano Fortuny. Había una especie como de confusión entre la figura de su padre, Mariano Fortuny Marsal, un pintor muy conocido. Y la propia de Mariano Fortuny Madrazo, hijo, que creo que es algo que sigue ocurriendo hoy. Hay mucha gente que todavía no es capaz de diferenciar quién es uno y quién es otro. Y bueno, pues ya os digo, conocía la figura del pintor. Pero es cierto que en la primera edición de lo que se llamó Pasaré la Fortuny en Granada, que fue una propuesta que partió de una escuela y que fue respaldada desde el principio por Enrique Loeve, por Jesús del Pozo, que vinieron a Granada a esa primera edición. Ese nombre lo barajó Enrique Loeve, fue una propuesta suya. Y de ahí hubo como una especie de germen que a mí me motivó a conocer y a estudiar un poco más esa figura. Cuando de repente me doy cuenta de que Mariano Fortuny Marsal nace el 11 de mayo de 1871 en Granada, el mismo día que había nacido yo justo un siglo antes. O sea, mismo día, mismo año, en un barrio muy cercano al que yo nací. Él nació en la Fonda de los Siete Suelos, que era una fonda en la que se solían alojar artistas y estudiosos que venían a Granada buscando fuentes de inspiración y buscando la luz. Y ahora os contaré un poco más por qué. Ese momento en el que yo descubro que esa fecha coincidimos los dos fue un momento mágico. Entonces pensé que estaba ligada de alguna manera sentimentalmente al artista para siempre. Y creo que no me equivoqué porque ha sido algo que ha ido ocurriendo. A mí generalmente, entenderme bien lo que voy a decir, no es que no me interesen, pero no me interesan las figuras en sí, porque yo no soy historiadora del arte, me interesan las figuras en su producción, en lo que son capaces de aportar. Y la figura de Mariano Fortuny me sorprendió desde el primer momento y fue algo que me llevó al enamoramiento y al descubrimiento de ese personaje y al darme cuenta de que había mucho por hacer. Me atrevo a afirmar que Mariano Fortuny Madrazo es el primer gran diseñador español, fuente del que beben grandes como Pertegaz o como Valenciaga, insisto, reconocido fuera de nuestras fronteras y muy poco arrullado, protegido o defendido en nuestro país. Así que con ese objetivo nace la asociación. Por mi parte, como diseñadora, también me he unido a este proyecto desarrollando dos colecciones sobre Fortuny. La primera abordando las técnicas que él utilizaba, interpretada en clave actual y ahora después hablaremos de ello. Y la segunda, tras el viaje a Venecia que hice con la asociación para buscar localizaciones para una película documental que se está grabando y que espero podáis disfrutar muy pronto en televisión española y en arte y en algunos cines, pues esa segunda entrega gira más en torno a la Venecia de Fortuny. Dicho esto, creo que para todos nosotros, no sé si algunos ya conocéis la figura de Fortuny, he preguntado a vuestros profesores, me refiero sobre todo a los alumnos porque hay un público variado, pero creo que algunos habéis tenido una pasada muy por encima al estudiar la historia de la moda. Porque es cierto que la historia de la moda es muy compleja y es un personaje aparentemente más, aunque realmente no lo sea, porque es sin duda el personaje que mayor trascendencia va a tener en las décadas a venir en el mundo de la moda. Y esto es algo que me atrevo a afirmar y que creo que si todos lo afirmamos será algo y lo creemos será algo que ocurrirá. Mariano Fortuny, os voy a hacer un resumen muy breve para que os sitúeis. Es hijo de Mariano Fortuny Marshall, un pintor que nace en Reus y que se casa con Cecilia de Madrazo. Ella es de una familia aristócrata y de grandes pintores, los Madrazo. Si vais al Museo del Prado hay muchísimos cuadros de Ricardo, de su tío, de su abuelo que fue director del Museo del Prado. Es decir, ella es hija, sobrina, nieta, mujer de pintores. Está muy relacionada con el mundo de la pintura. Y en uno de esos viajes que Ricardo, el hermano de Cecilia hace a Granada, escribe a Mariano y le dice que existen unos espacios maravillosos que son los de la Alhambra. Y en esa tendencia del orientalismo, entendido no solamente como una forma de estudio, es decir, de aprendizaje de lo que representan las técnicas orientales y la belleza de lo oriental, sino también en ese deseo de muchos pintores de principios del siglo pasado de reproducirla. Entonces, en Granada encontraban el entorno perfecto para ello. ¿Por qué? Porque los espacios de la Alhambra son en sí ya esencialmente orientalistas. En ese viaje a Granada nace Mariano. Él tiene ya una hermana mayor, María Luisa. Nace Mariano y, bueno, parece, lo describen como los años más felices de su vida. Y esto lo afirma su padre en carta, lo afirma su madre y lo afirma él mismo mucho después. Y creo que esto determina todo el proceso creativo de Mariano Fortuny Madrazo, porque él cuando compone siempre lo hace mirando hacia Granada. Y lo hace mirando hacia Granada en un sentido, una interpretación de lo que el orientalismo es muy diferente a como lo hacían otros creadores de ese momento. Él no reproduce. Él hace, como él mismo dice, reproducciones imperfectas. Él interpreta. Y eso es algo que a mí me parece muy interesante. Poco tiempo después se trasladan a Roma, su padre muere súbitamente y su madre se traslada con los niños a casa de su hermano que vivía en París. Su madre pretende que Marianito, como le llamaban, sea como su padre, un gran pintor. Pero Mariano tiene otras aspiraciones. Por supuesto, le interesa muchísimo la pintura. se forma en esas escuelas que no eran escuelas, sino que eran maestros de pintura a principios del siglo pasado en París. Pero pronto se da cuenta de que sus inquietudes son otras y que a él le gusta crear e inventar, le gusta descubrir. Y es lo que hace de él, como decía Paula, un artista global, poliédrico y de una profundidad en el estudio y de una capacidad de, o sea, interesante hasta el máximo. Yo creo que si vosotros alumnos y el resto de los que estáis hoy aquí averiguáis un poquito más, os darán ganas de seguir avanzando y de seguir sabiendo mucho acerca de él. Solamente esto, situaros un poco a nivel familiar y en el contexto de esa vida que Mariano lleva, que se mueve entre su nacimiento en Granada, sus años en Italia, su traslado con su familia a París. Y después, finalmente, cuando tiene 17 años, su madre decide trasladarse a Venecia. Porque Venecia era un lugar de peregrinaje y de encuentro de artistas. Y su madre decide trasladarse allí, se instala en un palacio, en el Palacio Martinengo. Y bueno, en todo esto ocurre algo muy importante, que es el encuentro de Mariano Fortuny Madrazo, con la que será su mujer, Henriette, que es una modista francesa, con un perfil muy interesante, muy moderna. Una mujer para su tiempo también atípica, como lo era Mariano, yo creo que quizá por eso se enamoraron. Ella estaba divorciada. Tuvieron algunos problemas en el encaje, en esa sociedad tan tradicional, vamos a decir, de los madrazos. Pero, sin duda, Henriette es la persona que mayor influencia tiene sobre Mariano. Se convierte en su mujer, en su artesana, en su compañera, en su modelo y en su todo. Entonces, por eso a mí me gusta también mucho hablar de los Fortuny, no solo de Mariano. Porque entiendo que, sobre todo, en el tema de la moda, Mariano y Henriette son uno. Partiendo de esto, quería enseñaros alguna… Esta, por ejemplo, esta imagen con la que abro la presentación es una imagen del Palacio d'Orfei, que pude visitar en mi viaje en abril a Italia. Y ahí estamos viendo una de sus lámparas. Ahora hablaremos de sus creaciones. Estamos viendo una de sus lámparas originales suspendidas en la parte más alta, en la azotea, que están actualmente, o cuando yo estuve visitándolo, los talleres de restauración. Simplemente deciros eso, que creo que tanto para mí hace ya dos décadas, como para muchos de vosotros, puede que Mariano Fortuny se convierta en un descubrimiento, en un personaje interesantísimo y, como decía, de gran profundidad al que os invito a investigar. Volvemos sobre la idea de cómo se configura su ADN y cómo es el ADN de ese primer gran diseñador, considerado el primer gran diseñador en términos globales. No hablamos de diseñador de moda, sino de un diseñador capaz de abrazar y de englobarlo todo. Él es un diseñador en ese ADN. Una de las características que yo he sido capaz de extraer es su eclisticismo. Realmente, él es un creador independiente. No se adhiere a ninguna tendencia ni a ningún movimiento. Y hablo de tendencia para todos los que estudiáis moda y ojo a esto, no se adhiere a ninguna tendencia. Él es un creador diferente. Por eso, en torno a él, se crea como una especie de enigma. Porque en su tiempo, en el momento en el que Mariano produce, primero, o se era pintor, o se era escultor, o se era grabador. Pero no se era todo. Lo difícil era no serlo todo y, además, no estar escrito a una tendencia concreta. También interesante su transversalidad, que es una palabra a la que estamos ahora muy acostumbrados, que se utiliza muchísimo en el ámbito de la cultura, pero que él realmente lo era. Era transversal porque se nutría de muchas cosas. Son como flechas que él recibe de distintos ámbitos del arte y, además, produce muchas cosas diferentes. Y hablo de cosas, y utilizo esta palabra porque realmente, esto es una teoría mía, Mariano no hace prendas, no hace una cúpula, él hace objetos, él hace cosas. Por ese concepto que tenemos de Mariano como diseñador y como creador. Es, por supuesto, pintor y grabador, porque ya os digo que en su origen y su formación parte de la pintura, su padre era pintor. Y, de hecho, tiene una gran importancia esa formación original que él tiene en todo lo que después hace. En la percepción, en el acercamiento que tiene hacia el color, en la utilización de técnicas que vienen de la pintura pero que él aplica, por ejemplo, a la construcción de prendas. Todo eso le ayuda mucho a hacer muchas otras cosas. También es escenógrafo. Se acerca al mundo de las artes escénicas que le interesan. Siempre había tenido también una aproximación a lo textil porque su madre fue una gran coleccionista de todo tipo de toflos, de todo tipo de tejidos. Bien sean sedas, para uso, bueno, tejidos en general, alfombras, tapices, todo lo que tocaba lo textil. A Sicilia le apasionaba y su palacio, el palacio martinego, era prácticamente un museo de este tipo de piezas. También el fotógrafo. Los diseñadores estamos muy acostumbrados ahora a utilizar como soporte la fotografía. Y creo que todos lo hacemos desde el principio, ¿no? Cada vez que hacemos, vamos a llamarle modelo, o hacemos una prenda, la fotografiamos. El registro fotográfico de Mariano Fortuny es un tesoro que sigue estando a día de hoy en el palacio de Orfei. Son un archivo enorme con miles de fotos que yo me atrevo a decir que muy pocos creadores de su tiempo han tenido o tienen y que no han llegado hasta nosotros. Un legado increíble que nos permite saber y conocer muchas cosas sobre él. Le da una cámara de fotos cuando él es joven y se dedica a utilizarla. Y, además, esas fotografías le van a servir para muchos inventos que después va a hacer. Por ejemplo, en el caso de la famosa cúpula Fortuny, que es un sistema que él inventa para utilizar en el fondo de los escenarios, la fotografía le ayudará mucho. Esa cúpula Fortuny surge de un encargo que él recibe para pintar un fondo de un escenario. Y cuando él se acerca en esa búsqueda de la excelencia y de la calidad y de lo bien hecho y de lo artesanal que él siempre persiguió, se da cuenta de que los fondos del escenario están cuarteados, de que la pintura se cae. Porque el tiempo pasa y, sobre todo, porque las reproducciones de paisajes o de fondos a él no le convencían. ¿Y qué hace? Él dice, lo voy a resolver inventando. Porque Mariano Fortuny hace una cosa, es que todo lo resuelve inventando. Cuando se enfrenta a un problema, inventa la solución. Por lo tanto, empieza a imaginar un fondo que no sea el habitual, el de un telón, o sea, el de un fondo de escenario. Y lo hace construyendo esa cúpula, no sé si la habéis visto alguna vez, como un iglú, como una especie de iglú de Gatlón, como una especie de iglú que se habla así, hace un semicírculo. Y lo hace con la intención de proyectar. Es decir, ya el primer paso es inventar la cúpula Fortuny. Pensar que eso en un fondo de un escenario puede ser mucho más interesante. Porque él quería generar movimiento y quería generar luz. Hay algo que a Mariano Fortuny le apasiona, que es la luz. Cómo trabajarla, cómo manejarla y cómo dominarla, y cómo llevarla a cualquier campo. Aquí, en el caso de la escenografía, vuelvo un poco atrás de la fotografía, une ambos conocimientos. Es decir, construye esa cúpula, pero al mismo tiempo necesita proyectar algo. ¿Qué hace? Genera el material para proyectarlo a través de la fotografía y del vídeo. Captando imágenes que trabajadas, ahora diríamos, a través de una postproducción, pero trabajadas de una manera muy artesanal, consiguen generar un fondo de escenario en movimiento mucho más atractivo. Imaginar, estamos hablando, hay que situarse en el tiempo, porque claro, eso ahora nos parece lo más normal del mundo. Las exposiciones interactivas, el videomapping, pero hay que situarse en ese momento en el que esto no existía. De hecho, se patenta y él consigue, incluso, vender ese producto en diferentes teatros de Europa. En la escala de Milán, entre otros, hace su prueba en casa de una amiga suya, de la duquesa de Ber, que tenía un palacete actual embajada de Rumanía en Francia, y le deja su teatro para hacer sus pruebas. Y él lo hace a escala, prueba y funciona. Es decir, ha inventado la cúpula, ha inventado la máquina para proyectar ese material y ha generado el material para ello. Es decir, soluciona los problemas, llevando todas las propuestas a un nivel de excelencia y a un nivel elevadísimo en términos creativos. Pero también es, por supuesto, un diseñador de moda y textil. Y entender que no es un diseñador de moda como los diseñadores de moda de ahora, que hacían colecciones, ni como podía ser un Paul Poirier. Él era un diseñador de moda, y vuelvo otra vez a la idea anterior, en el que él hace diseño a prendas como si fuesen objetos. Y lo hace siempre con sus referencias hacia el mundo del arte. Yo recuerdo una cosa que me dijo mi hermano, muy bonita, y que creo que se cumple al 100% aquí. Y decía que cualquier creador no necesita hacer una gran producción, basta con hacer una que sea buena. Y en este caso, aquí está la prueba, ¿no? O sea, siendo capaz de hacer una prenda infinitamente atemporal, maravillosa, en calidad, tanto a nivel diseño de moda como a nivel diseño en términos absolutos, hay pocos diseñadores que hayan sido capaces de hacerlo y que hayan podido hacer que esa prenda en el tiempo no envejezca, que sea temporal y que todos lo deseemos. O sea, a mí me encantaría poder tener un Delford. También es diseñador de productos. Las famosas primeras lámparas que él construye, que están hechas en seda, pintadas y que sí son de una inspiración muy oriental, son su primera, digamos, su primera incursión en ese tipo de productos. Pero fijaros, esta lámpara, que es una lámpara Fortuny, que podría ser perfectamente una lámpara que hubiese sido diseñada ayer, es otra de sus creaciones. También es un buen diseñador gráfico. Crea su propio logotipo, su propio imagotipo, su propio diseño que aplica. Pues imaginaros, desde el sello de las cajas, donde se envían los Delfos, el packaging, que está marcado con ese logotipo, con esa, lo que llamamos ahora imagen corporativa, pues él mismo desarrolla su propia imagen corporativa, que es esta. Lo vemos, por ejemplo, en una colección de témperas y de pinturas que él saca y que marca con este diseño. También los Delfos están marcados con los Delfos, bueno, y el resto de prendas que elaboraron él y Henriette están marcados con este sello. Pero, además, vuelvo a la idea. Esta es la imagen de la famosa cúpula Fortuny. Aquí está en prueba. Fijaros qué proyecto tan ambicioso y tan grande. Decía el director de una… creo que era de la orquesta belga, era un gran director de la orquesta belga, que después fue director de la orquesta nacional de París, que todos los hombres deberían aspirar a construir una catedral. Y fijaros qué cierto es. Quiero decir que en ese deseo y en esa aspiración de hacer las cosas, no de hacerlo grande por hacerlo grande, sino de intentar llegar al máximo, Mariano Fortuny es un grandísimo exponente. Aquí lo tenemos. Respecto a su multiculturalidad, que es una palabra también muy utilizada, ¿qué le ocurre? Que es un autor moderno en sí, como decía Eduardo. Su modernidad es absolutamente… no se puede… o sea, no se puede dudar. Yo creo que esta multiculturalidad, me gusta esta fotografía con esa chilaba que hace referencia a su viaje, a sus múltiples viajes al norte de África, a su relación también con el sur de España, con esa influencia árabe que sigue estando presente, latente, le hace ver el mundo más grande y más pequeño. Creo que es muy importante que los que estáis en formación lo veáis como un objetivo, el viajar, el nutrir o el aprender. Decía Confuncio que es mejor viajar una milla que leer mil libros. Y a mí me parece una cita súper acertada. Mariano Fortuny Madrazo perseguía literalmente… Imaginaros, no había móviles, claro, no había internet, no había acceso a la información. Literalmente perseguía a determinados artistas que le interesaban por Europa para aprender de ellos, para nutrirse. Para absorber todo aquel conocimiento al que él no tenía acceso y que le parecía interesante. Era un apasionado de Wagner, al que evidentemente adoraba y del que se nutría. Quiero decir, el haber nacido en Granada, vivido y formado en París, en Roma, en Venecia, sus viajes a Grecia, que tienen tanta importancia en su producción, a todo el mundo le hacen ser ese artista multicultural, que nos parece algo natural hoy, pero que en su momento, insisto, no lo iré. Respecto a su perfil oriental, yo diría que muchos afirman que esa relación que tiene con los temas que elige a la hora de componer, pues la famosa Granada o los pájaros, que unos dicen que son de inspiración persa, otros. Yo afirmo que son todos de origen, o sea, que su origen está en su nacimiento en Granada y en esa relación que tiene con el maravilloso templo que es la Alhambra, con ese conjunto monumental que impresiona en ese momento no solo a su padre y del que hace muchísimos dibujos, muchísimos bocetos, el que documenta a través de sus pinturas y después cómo lo documenta él. Esta fotografía, de hecho, está tomada en la familia Fortuny y está tomada en Granada. Y él es orientalista en sí, como lo puedo ser yo, por el lugar en el que nació y no por otra cosa. Y creo que eso se ve mucho en su producción, en la producción de obras que él hace, en cómo interpreta. Yo he incluido a Mariano, he hecho una selección de los que yo he querido llamar los magos de la moda en España y he incluido ahí a Mariano, aquí lo veis en su taller haciendo pruebas probablemente escénicas. Es cierto que tenemos muchas fotografías de Mariano, pero muy pocas al final suyas. Y yo viendo los bancos de imágenes, que además hemos tenido la suerte de compartir, veo a Lucina por allí detrás, Lucina Llorente, que ha sido una joya en el desarrollo de toda la producción y en el comisariado de la exposición, que está actualmente en Granada y que vendrá aquí, si Dios quiere, al Museo del Traje. Hay mucho material, pero al final las fotografías son siempre las mismas. He intentado introducir algunas que son mías de esos viajes para completar el imaginario y para daros una idea de ese universo Fortuny en el que pretendo haceros entrar hoy. Como dentro de esos magos de la moda, os voy a decir por qué para mí son magos de la moda, porque abordan una serie de temas o comparten una serie de elementos que para mí son los que dibujan la auténtica moda de España. Esa moda de España que pertenece a Valenciaga, a Pertegaz, a lo que son históricos y grandes, de los que después hemos bebido todo y que son la fuente actual de estudios de muchas de las grandes escuelas de diseño como es el IED. Aquí tenéis, por ejemplo, una foto de Mai Mai, que era neoyorquina, con un delfo en 1934. Creo que esta fotografía ya no hace falta explicar nada. Podría ser una fotografía de vogue de una producción de hace tres días. Bueno, huelga la explicación. Aquí está claramente en una foto lo que representa la temporalidad de Mariano Fortuny, que comparte, por ejemplo, con Valenciaga, en esa temporalidad, en esas prendas que resisten perfectamente al paso del tiempo, al que llamaban el mago del encaje. Otro punto en común entre esos magos, la sencillez. La sencillez de las prendas en un corte perfecto y un corte simple. Aquí lo vemos en la prenda de Mariano Fortuny. También en las de Pertegaz, al que llamaban el mago de la aguja. Y creo que hay algo que también forma parte y es algo muy propio a la moda de España, que es su barómetro de color. Y os voy a hacer una comparativa, porque esta se la hago yo a algunos de los alumnos de las que imparto clases, que es muy visual. Imaginemos algunas marcas de moda italiana y pensemos en su barómetro de color. Barómetro de color, es decir, los colores que utilizan los creadores y en los detalles y en los motivos que utilizan. Y ahora imaginemos el barómetro de color de los creadores franceses. Y ahora imaginemos el barómetro de color de esos creadores españoles a los que nos estamos refiriendo hoy, porque estamos hablando de historia de la moda y no estamos hablando de los creadores que ahora mismo pueden hacer propuestas también muy interesantes, pero con otros parámetros. Pues ese barómetro de color yo creo que lo comparten todos, lo comparten… En este caso yo me he traído a Jesús del Pozo, que está un poco más cercano a nosotros, pero es que pertenece a todos. Yo recuerdo que un muy buen amigo mío, Luis Casablanca, que trabajó con Jesús del Pozo durante muchísimo tiempo como figurinista y como mano derecha, me contaba, me explicaba un día que hay un ejemplo muy claro. Y bueno, en la corte de Versalles, en la corte del Rey Sol, venía gente del mundo entero a conocer la corte, pues porque suponía una manera de diseño de interiores, una manera en la forma de vestirse, una manera en la forma de maquillarse. La recordáis, ¿no? El tacón en el hombre, el pantalón bombacho, la media, los terciopelos ajustados en las pelucas, el maquillaje con los labios pintados y los ojos pintados, esos decorados interiores tan barrocos, esa ostentación, la gastronomía, cómo comían. Entonces, venía gente del mundo entero a ver cómo se vivía en la corte de Versalles para descubrirlo. Imagino que serían como, digamos, una ruta temática, una ruta turística. Y fijaros en ese momento cómo era la corte española. Vamos a pensar en la corte de Isabel y Fernando. No quiero decir que tengamos que hacer eso hoy. Quiero decir, esa corte, venían también a verla. Probablemente otro tipo de personas acudían a España a descubrir cómo era la corte de Isabel y Fernando. Pero era todo lo contrario. Era el negro, que nos ha acompañado siempre, que ha sido un buque insignia de la moda de España. Era la sobriedad, era la sencillez, tanto en el diseño de interiores, vamos a hablar en términos contemporáneos, como en la manera de maquillarse, peinarse, como en la manera de vestirse. Mariano Fortuny es conocido como el mago de Venecia y ese mago de Venecia era, como decía Proust, la Venecia toda llena de oriente. En ese viaje, cuando su madre decide trasladarse a Venecia, lo hace con toda la intención de estar mucho más cerca de esas fuentes de inspiración y de estar mucho más cerca de ese ambiente de creación que gira, sin duda, en torno a Oriente. A él se le considera un alquimista porque aborda física, la química, el misticismo, el arte y, de hecho, el perfil de Mariano Fortuny es un perfil que está envuelto en un halo de misterio. No es un perfil muy, ¿cómo diría?, está envuelto de secreto, de lo que hablaremos ahora, que giran en torno a las técnicas que utiliza para teñir, para coser, para construir, en la investigación. Realmente, ese halo de misterio lo construye su proceso, que es el de tanteo, el de probar. La modernidad de Fortuny, sin duda, radica en tres valores que están hoy en boga y que todos conocemos y que todos estamos muy habituados a escuchar, que son la artesanía, la innovación y la tecnología. Estos tres elementos son algo, son habituales, Mariano Fortuny lo usa todos los días para trabajar. Y ahora nos vamos a centrar un poco más en cuáles son esos secretos, que yo considero secretos, del trabajo de Fortuny más relacionado ahora ya con el ámbito de la moda. Su aproximación al diseño textil y de la moda, su primera aproximación viene probablemente con el desarrollo de los primeros vestuarios escénicos, que ya le venía, que ya tenía un acercamiento a través, como os digo, de su madre por ese gran conocimiento del textil. Sabía perfectamente lo que era un terciopelo, cuál era su composición, cómo funcionaba, qué era una seda, cómo eran los algodones. Ese conocimiento ya lo tenía y ya lo manejaba. Además, a eso se añade ese encuentro con Henriette en el año 1902, que como os decía, era modista y diseñadora y se convierte en su modelo, en su mujer y en todo. Ellos son un equipo maravilloso, son un equipo de artesanos. Trabajan juntos en un pequeño taller que está en su casa, porque ellos del Palacio Martiningo pronto, cuando los dos deciden instalarse juntos en Venecia, se trasladan al Palacio de Orfei, que van comprando por espacio a un palacio que está en el centro de Venecia y que van utilizando poco a poco. Y allí van experimentando. Al principio trabajan solos y después tienen un pequeño equipo que les ayuda, como puede trabajar ahora mismo un equipo de diseño de moda en España pequeño, en el que existen tres, cuatro o cinco personas que son capaces de comprender las técnicas y de reproducirlas o de utilizarlas. Con Henriette, aquí veis una foto de Henriette, es ella, con el primer prototipo del Delfo. Aquí tenéis algunas de las herramientas que utilizaban en ese taller, como os digo, trabajando de manera artesanal. Aquí una imagen de esos talleres. Fijaros esa mesa que utilizaban para estampar, para cortar, para imprimir, para… bueno, fijaros en las lámparas. Aquí otra imagen de esos talleres. Probablemente esta, creo que es, si no me equivoco, la azotea, el primer lugar que ellos ocupan. Y en 1907 hace esta prenda, que es el famoso Nosos, que es simplemente un tejido, un trozo de tela para envolverse. Tiene, sin duda, ese guiño, esa referencia al mundo griego, a la forma escultural de los personajes griegos. Y él lo interpreta de una manera muy sencilla. Claro, realmente esto no es, como digo, una prenda, es un objeto. Es simplemente un trozo de tejido que él decora, que estampa y que luego se puede interpretar o la mujer puede colocarse de cualquier manera. Hay otra cosa que me gusta mucho de Mariano Fortuny y es que él, aunque hace objetos, como decía, no hace objetos para ser expuestos exclusivamente. No un ejercicio como, por ejemplo, pueden hacer determinados diseñadores de una prenda que está ya en origen pensada para estar colocada en un museo, ser admirada, ser adulta… No. Él lleva el diseño hasta el final. O sea, lleva el diseño hasta el concepto de usabilidad. El diseño no es solamente… No se entiende solamente como algo estéticamente bonito y que funciona. Tiene que ser algo útil. Y algo útil no solamente que me lo pueda poner, sino que, además, esté cómoda, me sienta bella y me empodere con esa prenda. Y eso es algo que Mariano Fortuny consigue con sus prendas. Hay tres técnicas que os voy a contar así por encima de las que él utiliza y que creo que son las más significativas, que son los plisados, los estampados y cómo él maneja el barómetro de color. Aquí tenéis una imagen en la famosa óriga de Delfort. Si os fijáis, la reproducción posterior indica cómo era originalmente y la que tenemos delante es la que Mariano Fortuny descubre cuando viaja a Atenas y ve esta escultura en la que se inspira. Es el chitón griego, que es una prenda clásica plisada, que él va a interpretar. Por eso os digo que él siempre busca en el arte y en la escultura y en la pintura sus fuentes para después crear y reproducir. Se fijan un objetivo en Riet y Mariano, que es la de desarrollar un plisado ondulado permanente. Esto quiere decir, nosotros podemos plisar, pero si lavamos esa prenda el plisado desaparece. No ha pasado, yo creo que a casi todo el mundo le ha pasado alguna vez, que ha comprado una prenda que tiene un plisado o una bambula y al no estar fijado pues lo lavamos y si lo planchamos vuelve a su estado original. Para ellos era un reto. ¿Cómo lo hacen? Importantísimo y creo que es algo que ya sabemos todos. Para construir la materia prima es fundamental. Si elegimos mal la materia prima, el resultado puede ser un desastre. Y luego materia y objetivo tienen que adaptarse, tienen que ser una pieza, tienen que cumplir, tienen que estar muy unidas. Ellos eligen el satén de seda, fundamentalmente, aunque luego utilizan otro, eso lo sabe mejor Lucina y seguramente os lo explicará después. Eligen el satén de seda de una gran calidad porque es muy dúctil, se adapta muy bien y registra muy bien. Es decir, las órdenes que les damos, el satén de seda se las queda y las mantiene. ¿Qué hacen con él? Pues, lo primero, supuestamente, porque aquí entra uno de los misterios de Mariano Fortuny Madrazo, que es cómo consiguen ese plisado ondulado. Hay varias hipótesis. Sí, yo os voy a contar la que me parece más, que nosotros la hemos probado y que me parece que es la que se puede adaptar un poco más a lo que ellos hicieron. Una vez elegido ese material, lo primero que hacen es apretar, es que lo tengo aquí, me parece. Sí, es apretar y esta imagen no es de Mariano Fortuny, esta es una imagen que yo he metido un poco para que entendáis. Como cuando las toallas de la playa o de la piscina están muy mojadas y cada uno retuerce en un sentido, retorcer ese tejido fuertemente con las manos, ¿vale?, en unas bandas de tela mojadas, que ya están, quedan así, plisadas, ¿vale?, en esa forma de retorcer. Por ejemplo, en India hay muchos chales y muchos tejidos que se hacen con esa técnica. Luego se le aplica el famoso tie-dye, pero ese ejercicio de retorcer y de envolver los chales, tal y como ellos los enviaban a sus compradores, es una técnica que ya existía y después me han contado que también en Japón existe una técnica parecida. Una vez retorcido, ya teníamos ese plisado ondulado. El paso tercero, ¿qué hacían? Aplicaba con un pincel albúmina de huevo para fijar esos pliegues y después los planchaba. Él había aprendido que su padre ya utilizaba la albúmina de huevo para fijar en sus cuadros el color. Era una técnica que también conocía, pero que él aplica en este caso al Delfort. El cuarto paso, ¿cuál era? Suspender en una máquina que también inventa esos tejidos y con unos sistemas de tubos calientes, lo estáis viendo en la figura 2, ¿vale?, lo veis de frontal y luego otro solo lateral y la visión, digamos, desde arriba. Se suspendía el tejido y se hacía pasar por esos rulos, de manera que una vez ya plisado horizontalmente, se le daba ese aspecto ondulado. Aquí tenéis la patente que él hace de registro de la máquina en el año 1909. Las patentes se hacían, la mayoría de las patentes que él registra, que de hecho hubo una exposición en París hace unos años y era muy interesante, se registraban en París. Las patentes teniendo en cuenta que se hacían con el objeto de proteger una idea o una invención, pero tenían muy pocos detalles. ¿Por qué? Porque si dábamos detalles, dábamos el contenido del secreto. Entonces, todas esas patentes que están guardadas o registradas tanto de la propia máquina como del propio Delfort, tienen muy poca información. Aquí, la patente del Delfort, si os dais cuenta, fijaros que no existe patronaje, no podemos hablar de un patronaje porque en realidad son piezas de tejido. Sí lo hay, entendedme, pero que es un patronaje muy sencillo. Están unidos esos puntos de unión, son las costuras de la sisa y arriba son puntos de unión que se hacían con hilo y con cristal de murano. Lo cual hacía que la prenda fuese todavía, digamos, más rica, más interesante. Hay algo curioso y es que Mariano Fortuny Madrazo, cuando hace esta patente, la registra a nombre de Henriette. Y lo hace, ¿por qué? Porque las mujeres no podían registrar sus patentes, eso en primer lugar. Y, bueno, en primero y en último, quiero decir, las mujeres no podían registrar sus patentes, con lo cual, de alguna manera, yo creo que es una forma de reconocimiento hacia esa labor de Henriette, que está detrás del nacimiento, de la concepción, del nacimiento y del desarrollo del vestido Delfort. Aquí veis una imagen de cómo se enviaban, del famoso packaging que ahora llamamos, cómo se enviaban esos vestidos, que se hicieron desde que se inventaron hasta la muerte de Mariano Fortuny. Se hicieron a lo largo de toda su carrera, se encargaban, se metían en esas cajas circulares envueltas con un ovillo y con el sello, con ese diseño gráfico tan bonito, se enviaban a sus clientes. ¿Qué ocurre con el Delfort? Originalmente, Mariano y Henriette lo conciben como una prenda para estar por casa. Piensan que es una prenda muy cómoda, estamos hablando de que muchas mujeres usaban corsé, estaban encorsetadas, vivían oprimidas en esas prendas. Y esta prenda está pensada para llevar en casa y para no llevar ropa interior. De alguna manera, ofrece a la mujer un concepto de liberación y ya representa no solamente la prenda en sí, representa un momento histórico en el que bailarinas como Isadora Duncan deciden utilizar esa prenda para llevar la escena. Y una vez que esas, vamos a llamarle ahora, como llaman, celebrities o influencers o como queráis llamarla, comienzan a llevar esas prendas, es cuando se convierten en objeto de deseo y muchas más empiezan a utilizarlas. Fijaros de nuevo que, bueno, yo creo que sigue siendo eso, hablamos de lo mismo, de una prenda totalmente atemporal. Me interesa también que en todas las fotografías que tiene, si os fijáis, el vestido descansa sobre el suelo. Luego, evidentemente, cuando, o sea, no están pensados para que descansen por el suelo porque tendrían que andar como un pingüino y no era la idea. Pero fotográficamente, cuando él la registra, la registra siempre con esa forma de pedestal, de unión artísticamente fotografiada. Una versión posterior, el peplo, que es un vestido con una sobretúnica también plisada, con esas cuentas de cristal, que yo pienso también, bueno, creo que se utilizan como aplomos, lo que llamamos en costura aplomos. Es decir, permiten que el vestido tenga, para los que no conocéis lo que es, hay un ejemplo muy fácil, que antiguamente las cortinas, cuando se hacían, se les colocaba una tira por debajo de bolitas de metal, para que estuviesen siempre muy tirantes. Pues algo parecido ocurre en costura cuando queremos que un tejido se comporte, caiga de una manera limpia, aunque aquí sea ondulado, plisado, y él lo consigue con estas piezas de Murano. Aquí tenemos a Lauren Bacall, que recibe su Oscar ya en el 1979 con un delfo. Muchos no sabrían lo que era, pero quien es capaz de reconocer, que ahora me imagino que muchos de vosotros, cuando vea un delfo, sabrá que eso es un delfo y que es una pieza valiosísima, una obra de arte, pues ella recoge su Oscar con ese delfo. Aquí tenemos a Michelle Dockery, una serie muy vista por mucha gente en Netflix, que es Downtown Avis, con ese delfo. Es un delfo que se ha hecho específicamente para la serie. Actualmente, la producción de piezas está, digamos, dividida. Por una parte está la fábrica Yudeca, que fue una fábrica que el propio Mariano Fortuny montó en la isla de la Yudeca, en Venecia, y que se concibió como una fábrica para hacer textiles, solamente tejidos. Tejidos de algodón, fundamentalmente, y de seda. Y, bueno, estaba más dedicado al mundo de la decoración, al mundo del diseño de interiores, pues para hacer tapicerías, cojines, etcétera. Yo creo que a Mariano no le gustó eso, porque de alguna manera le llevó al mundo de la industria y lo alejó mucho de los talleres, de la artesanía y de la cera a mano, que era algo que realmente a él le interesaba y por lo que él siempre había luchado. De hecho, la vendió, la fábrica la vendió, se la vendió a una americana y de manos de esta americana pasó a los actuales propietarios, que son unos egipcios, que son los que han llevado a cabo la reproducción de este delfos para la película. Porque, claro, los delfos que había, los originales, son los que hay. Y después, toda la parte de textil de moda, que son las prendas de vestir, los accesorios, como marca registrada a Fortuny, la tiene otra empresa que sí hace reproducciones, pero que no están hechas ni en seda, ni, quiero decir, es una reproducción con un contenido muy bonito, pero mucho más comercial, mucho más de acercamiento al cliente. Están bien hechas, son muy bonitas. Respecto a la estampación, bueno, es que aquí Mariano y Henriette experimentan con todo, prácticamente con todo. Hacen estampaciones directas, hacen estampaciones por reserva y lo hacen con todo tipo de materiales. Esta es una foto que hice en la biblioteca de Mariano Fortuny, en su casa, porque tiene, aparte de todo este gran archivo del que ha hablado fotográfico, tiene su biblioteca, que es un poco de todo. Porque hay desde un búho disecado, a un pájaro también disecado, a libros de todo tipo, a pinturas y mezclas que siguen estando allí, tal y como las dejó a un bote con una pintura dorada. Y luego esto me pareció muy interesante porque las imágenes son preciosas. Y es que él guardaba muchas flores, hojas, cosas que encontraba que le parecían bonitas, las guardaba, las fotografiaba o las llevaba a papel o las estampaba, trabajando también de alguna manera para después poder llevarlas a otras aplicaciones. O sea, estudiaba también el mundo de la botánica, digamos. En su terciopelo él dice que lo que hace son reediciones imperfectas. Es decir, él no pretende, que yo creo que es un poco la intención de IED, del Instituto Europeo de Diseño, al acercar a la figura de Mariano Fortuny. No pretendemos hacer lo que ya está hecho porque, por supuesto, no creo que seamos capaces de hacerlo tan bien. Y luego que llegaríamos en segundo lugar, no es el objetivo. El objetivo es conocer esas técnicas y que cada uno las reinterprete y las utilice como quiera. Nosotros, por ejemplo, en el tema de la colección, lo hemos llevado a través de matrices que hemos elaborado con metacrilato cortado a láser, que nos han servido como un patrón para poder a través de ellas pintar. O lo hemos hecho extrayendo de esa matriz los elementos para después aplicarlos y bordarlos a mano. O lo hemos hecho, quiero decir, son interpretaciones, no una reproducción. Y él tenía muy claro que en esos tejidos que le servían de referencia y con esos motivos que ya él conocía, lo que iba a hacer era reediciones imperfectas. Aquí tenéis, por ejemplo, una imagen de esa estampación sobre algodón. En la exposición que se ha montado en Granada se reproduce en la sala principal los talleres en los que trabajaban Mariano y Henriette. Y una de las maneras de presentar esos tejidos es muy parecida a esto, evocando de qué manera ellos hacían secar y mostraban los tejidos. Me pareció un formato expositivo, porque claro, tened en cuenta que él estaba creando, pero estaba creando en un entorno maravilloso, que era un palacio. Y la forma de presentar ese trabajo y de hacerlo secar también era bonito. También trabaja la seda, esa seda que de alguna manera convierte en un tejido extremadamente ligero, extremadamente apetecible, extremadamente sensual. Volviendo a lo que os contaba antes sobre el delifo, que era una prenda que originalmente se pensó para estar por casa, después se convirtió en una prenda muy codiciada y muy deseada.